Vamos a mandar un saludito sabroso ya para la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este sabrosito, sabrosito día. Vamos a llevar este termita, este termita que viene nuevo en el repertorio. Esto es, ¿Qué hago bien? ¡Echale! Y la verdad no te olvidé, no te sigo queriendo, porque mucho se pasó y la vida nos cambió, así que no puedes sentir. No te olvidé, no te olvidé, no te olvidé. No te olvidé, no te olvidé, no te olvidé. Y la verdad no te olvidé, no te sigo queriendo, porque mucho se pasó y la vida nos cambió, así que no puedes sentir. Y la verdad no te olvidé, no te olvidé. Y la verdad no te olvidé, no te olvidé. Y la verdad no te olvidé, no te olvidé. Y la verdad no te olvidé. Y la verdad no te olvidé, no te olvidé. Amores como tú, hoy sé, solo se vive una vez, solamente me llame lo que buscamos un día, que ahora volviera. Amores como tú, hoy sé, solo se me llame lo que buscamos un día, que ahora volviera. Amores como tú.